El próximo 7 de febrero el centro territorial de Jerez de los Caballeros situado junto a la sede de la Mancomunidad Sierra Sureste en el polígono industrial El Pabellón acogerá el desarrollo de una jornada territorial de activación empresarial organizada por el Gobierno de Extremadura. La actividad está abierta a cuantas personas estén interesadas. El objetivo de Estación es el de acercar al territorio los nuevos programas e instrumentos de financiación que existen para incentivar y fortalecer el tejido empresarial de Extremadura recogidos en el Plan 3E. En dichas jornadas se darán a conocer las convocatorias de ayudas que están abiertas, a quién van destinadas, dónde solicitarlas, además de conocer qué instrumentos de financiación existen para proyectos innovadores o cómo exportar y abrir nuevos mercados. Están abiertas a cuantas personas deseen participar, las cuales además podrán solicitar una entrevista personalizada al final de la mencionada actividad. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la Oficina de Igualdad y Empleo del Ayuntamiento, con sede en la Plaza de la Alcazaba.